Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Rávera Satelli, sobre el cargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. A continuación vamos a realizar una demostración sobre los aspectos de seguridad de este vuelo. Observen que hay ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del avión. Cada una de ellas está señalizada con la palabra salida. En el lateral inferior de sus butacas o en el suelo o la largo del pasillo, hay unas luces que se iluminan en caso de emergencia marcando las vías de evacuación. Todas las salidas de emergencia, incluidas las ventanillas sobre las salas, disponen de una rampa inflable de evacuación. Los chalecos salvavidas se encuentran situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que sea necesario su uso. Gracias. Cada chaleco va alojado en una bolsa. Para extraerla tire de la cinta roja que sobresale hacia adelante y para abrir la bolsa deberá romperla tirando fuertemente según se indica en la misma. Una vez abierta la bolsa se tirará del chaleco, extendiendo.